acá les muestro una filmación realizada con una cámara termográfica ht i ht 201 es una cámara para celulares que tiene conexión usb tipo c se conecta a cualquier tipo de celulares se puede cambiar el tipo de paleta de colores anteriormente tenía puesto una y cambie a otro tipo de paleta de colores de tipo rainbow que se llama o arco iris ahí podemos ver a joaquín saluda ahora lo que les muestro también es la diferencia entre las viguetas y los ladrillos sapo como estos elementos tienen distinto coeficiente de conductividad térmica al estar expuestos a los rayos del sol se calientan en forma diferencial ahí podemos mezclar la cámara térmica con la cámara de luz visible y vemos que obviamente a simple vista no se observa ninguna diferencia pero la cámara térmica puede darnos una idea de por ejemplo puentes térmicos o problemas de escape de calor problemas de humedad o un montón de problemas en la parte constructiva y podemos ver cómo se indica dentro de la imagen térmica el punto más caliente y el punto más frío de la imagen y también el punto central donde podemos ver la temperatura del centro y si tenemos que medir algo en particular enfocar hacia ese lugar justo en ese lugar tenía armado el setup para mostrar y hacer algunos vídeos de review que pronto voy a subir a youtube ahí tenemos la galería de imágenes donde tenemos todas las imágenes que se van capturando de la cámara y podemos luego bajarlas para hacer un informe o mandarles al cliente para que vea